ehehe y que? hasta el larga bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a una opción de Far Cry 5 el DLC de perdido en Marte, vamos a continuar estamos aquí en esta torre eh bueno, antena, llamadlo como queráis y nos vamos a ir a hacer allí otra creo que vamos a hacer el Glash Nixon, si, es lo que tengo más cerca tío, vamos a ir a por eso y espero que no sea muy complicado vale, no sé, vamos a confiar en que en que no es con el traje, aunque tiene toda la pinta tiene toda la pinta, con que va a ser si no voy a pillarlo además porque sabéis que no son dinero y tal, y viene bien, viene bastante bien. Y además, tío, que queremos completar el DLC al 100%, y para completar el 100% hay que hacer también esto. A ver, traje aéreo. Tiene toda la pinta, ¿no? A ver, ¿eres capaz de vencer a toda una especie con el regalo de la vida por el mero hecho de presenciar una acrobacia soberbia? Clash Nixon, sí. Cohete rojo se llama, pues nada, pues vamos a ir a por ello. En el anterior episodio creo que corté las veces que no lo hice, y aquí pues haré lo mismo. Sí, haré lo mismo. Bueno, aquí por lo menos no me pone el tutorial y no tengo que esperar tanto para empezar. Vale, vamos allá. Vamos allá con las alas, venga. A ver si lo hago a la primera. Sería brutal, ¿eh? Sería brutal hacerlo a la primera. Vale. Uf, esto de aquí, vale. Vale, 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 vale. Eso ahí entre las montañas esas, cuidado. Vale, vale, vale. No vamos mal, ¿eh? No vamos mal. Vale, no vamos mal. No vamos mal. No vamos mal. Ahí está, tío. Venga, lo hacemos a la primera, joder. Vamos, tío. Ojalá el otro también lo hubiese hecho a la primera. El otro tenía algún giro ahí cerrado complicado. Este era más sencillo, eh. Esta, esta, esta era más sencilla, ¿vale? Bueno, pues lo tenemos ahí con este rojo completado. Uf, pensaba que estaba en la arena. No, pero casi. Vale, nos da mil de eolium. Eolium creo que era. No lo sé. Bueno, ¿dónde aparecemos? Estamos aquí cerca del comienzo, ¿no? Creo. Sí, creo que este es el centro de control del comienzo. Vale, pues vamos a irnos hacia el observatorio del sistema solar, ¿vale? Que lo tenemos aquí cerquita. Aquí también tenemos núcleos de energía. No sé si tengo algún núcleo de energía ahora mismo. Eh, sí, tengo cuatro. Vale, por si no tenía, pues para ir a por algún núcleo de energía antes de ir al observatorio, porque seguramente habrá que usar algunos. A ver, vamos a ponerlo. Vamos a ponernos... Eh, espérate, este es el fusil, ¿no? Sí, este es el fusil. Vale, voy a ponerme el fusil antes que el francotirador. Eh, voy a hacer esto, ¿vale? Para al cambiar de arma tener el fusil el francotirador. Hola, buenas. Hola, buenas. Joder, no aguanta, ¿eh? No, no. Que va. Apenas aguanta este vivo. Vale. Joder. Tiene muchísima vida, ¿eh? Tiene que vamos a ir para allá, venga. Y bueno, allá también he encontrado alguna parte del cuerpo de Hark. Encontramos, eh... Encontramos la pantorrilla derecha, si no me equivoco, en el último episodio. Y a ver qué podemos encontrar hoy, tío. A ver cuántas misiones hacemos, qué es lo que hacemos. Vamos a verlo. Observatorio, venga, vamos a hacerle seguimiento. A ver, busca el modo de entrar. Vale. Vale. Ese es uno de élite, ¿eh? Ese creo que es uno de... un enemigo de estos de élite. Vale, este es uno de los tochos, como de antes. Vamos a reventarlo. Muere, tío. Muere, joder. Vamos, ahí está. Vale. Eh, supongo que el robot de Hark estará disparando por ahí o estará haciendo algo. O espero que esté haciendo algo. ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? Me está disparando alguien, pero no sé quién es, ¿eh? Vale, es ese de ahí, joder. Vale. Eh... Esto que no se va ya... Sí, se va a ir. Tío, ¿en serio va a caer rodando aquí? Pues voy a ir a por él, ¿eh? Oye, tío. Pero que me estás vacilando, ¿o qué? Pero... Tío, y todo para darme 10, ¿eh? No me va a dar más. Eh, tío, me acabo de meter en la arena. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Para darme 29 de mierda, tío. Todo para eso. En serio, todo para eso. Muere. Vale. Eh... Todo para eso, tío. Todo para eso. Increíble. Bueno, parece que hay que entrar por aquí abajo, ¿no? Me dice aquí que busque. Pues nada, pues buscamos. Ya ves tú. Aquí había un láser rojo. Vale. Parece que se activa y desactiva. Vale. Uf, me ha dado un poco. Me ha dado un poco, pero a ver si hemos conseguido entrar. Vale, aquí... No, no parece que haya ningún enemigo. Y podemos interactuar. Es un teletransportador, parece. Armas retiradas. Amenaza a arácnida cercana. Hazte con los guanteletes de fuerza por si tienes enemigos. Vale. Vale, es una zona en la que no puedo usar armas, pero en la que hay enemigos. Vale. Y estos guantes que... Vale, parece que meten bastante, ¿eh? Con el guante de energía equipado puedes pulsar R2 para realizar un ataque rápido o mantener pulsado R2 para realizar un ataque cargado potente. Si sobre el vuelo a samarracnido puedes pulsar R3 cuando se te indique para realizar una eliminación letal. Al usar el síndrome antigravedad puedes pulsar círculo dos veces para realizar un ataque aplastador. Infligirá daños a todos los enemigos cercanos. Vale, puedo hacer eliminaciones, puedo hacer... Vale, puedo hacer un ataque así contra el suelo. Puedo hacer un ataque normal. Lo primero es ser un ataque normal. O puedo dejar cargado y meterle. Vale. Vale, vale, vale. Interesante. Vamos a pillarle esto. Uy, joder, esa puerta abierta no me gusta nada. Vamos a... Reiniciar el terminal. Amenaza detectada. Reinicio del terminal en causa. Elimina a los arácnidos para reanudar el reanudio. Vale. Contra los arácnidos cuerpo a cuerpo lo voy a ir, eh. Vale. Tres puñetazos, eh. Tres puñetazos, eh. Tres puñetazos más o menos lo he mandado, eh. Vale, eliminación. Vale, las eliminaciones también están bien, eh. A ver, voy a probar el ataque cargado. Vale, el ataque cargado me le he mandado de una. Evidentemente. Hostias. A este no puedo hacerle una eliminación, ¿o qué? Vale, a ese parece que no puedo hacerle una eliminación. Joder, le he metido el ataque cargado, creo. Vale, ahora sí. Vale. Vale, que ahora encima vamos a tener láseres por ahí. No, no, no. Perfecto. Vale, estoy bastante tocado, eh. Estoy bastante tocado. Vamos a correrle un poco a este, que lo tengo detrás. Vale. Ojo, eliminación. Vale, ahí está. Perfecto. Eh, bueno, perfecto no. Perfecto no, porque estoy muy tocado. Vale. Vale. Le he metido el ataque cargado mientras estaba en el aire. Ojo, ojo a la jugada. Lo cargo aquí. Y luego lo reviento. Claro, lo reviento. Lo reviento si fuese uno lo normal. Pero estoy tochísimo, madre mía, tío. Eh, ¿dónde vas, crack? Venga, fuera. Listo. Vale. Venga, venga, reinicia, reinicia y lo que sea. Uf, complicado, eh. Quizá le tendría que haber esperado a recuperar toda la vida. O quizá no, vale, porque ya terminaba. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Hostia, es mala, tío, el observatorio, ¿no? Por cierto, había vendas. Había vendas y yo no sabía que había vendas. Estoy chocando ahí con el techo. No, no me preguntéis por qué. Hola, bajas. Vale, ahí está. Eh, bien, interesante, interesante los guantes estos. No sé si me los voy a quedar. Oye, si me los voy a quedar, pues es interesante, pero vamos, que los aramidos estos, yo creo que es mejor reventarlos. Sí, guante de energía disponible para su uso, sí. Parece que los voy a poder usar, pero es lo que digo. Entre esta gente... Joder, no me he fijado yo en eso de la tierra, ¿eh? De que estaba marcado ahí y tal. Eh, vale. No me he fijado en lo de la tierra, ¿eh? Ni me he fijado, tío. Bueno, vamos a ver... Bueno, vamos a ver aquí el cuerpo de Hark. Nos quedan bastantes partes, ¿eh? Nos quedan siete partes todavía del cuerpo de Hark. Ya las iremos encontrando, imagino. Vamos a ir al siguiente núcleo de energía. Mira, aquí tenemos una parte de Hark. Vale, vamos a ir primero por el núcleo de energía este y después vamos a por Hark. El núcleo de energía, que puede ser una reina. Puede ser un nido, como nos pasó la otra vez, ¿no? Que era una reina muerta y cogimos el corazón de la reina muerta. No sé. O no sé qué más posibilidades hay de que sea un núcleo de energía, la verdad. Es que recuerdo que al principio vimos alguno. Pero desde que vimos la primera reina, todos los núcleos de energía que hemos encontrado han sido con reinas, la verdad. Ese bidón ahí verde, no sé si es que tendrá muchísimo o... Sí, parece que sí, ¿no? A ver. 148. Hombre, pues sí. Sí que es muchísimo. Este te da 90. A ver. Bueno, tampoco es muchísimo, pero sí que es algo más. Vale, vamos a ver por qué. Está aquí el núcleo de energía. No me gusta esto, pero... Vamos a ir para allá. Anomalía geotérmica. Estos géiseres marcianos escupen distintas sustancias que se encuentran bajo la superficie, incluidos los núcleos de energía. Se conocen muy poco acerca de ellos, excepto por el gas tóxico que liberan, que causa un efecto alucinógeno en el cerebro humano. Anomalía geotérmica detectada. Ah, vale. ¡Ey, quieto ahí! ¡Para el carro! ¡Esa cosa gaseosa es peligrosa, tío! ¡Tío, esos gases te dejan la sesera hecha mierda! Vale, voy a salir de ahí. Sí, ya me ha pasado una vez y tengo aprendida la lección. No pienso repetirlo. ¡Hala! Ya estás advertido. ¿Eso qué son, tío? Tío, eso son... Parece que son explosivos, ¿eh? Vale. Eh... ¿Qué me está dando? Me está dando aquel desde allí. No me ha pasado de él. A ver, me... Hay que meterse por aquí, ¿no? Parece. Vamos para adentro. ¡Los tengo! Y yo antes también. A ver, los hyzres escupen... Bueno, esto ya lo hemos leído. Es lo mismo de antes. ¿Esto qué pasa aquí? ¿Es como otro mundo o qué? ¿Dónde estamos entrando, tío? Eh... No, no voy a omitir. Eh... Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? El corredor del laberinto. Explora el búnker. Ah, vale. No... No, 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 ni de coña. ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Estás soñando con el trabajo? Tío, cómo odio eso. Te tiras toda la noche soñando que estás en el curro. Y luego te despiertas y tienes que ponerte a currar. Es una puta mierda. Es peor. Estoy en el búnker de John Seed. Peor, peor. Eh... ¿Qué es eso, tío? No sé. Sí, estamos en el búnker de John Seed. Ya lo ha dicho Nick. Pero vamos, que yo lo había reconocido también. Eh... ¿Qué es esto, tío? Tío, menuda locura. Sí, sí, sí. Ya veo que alucinan, eh. Sí, sí. Me he enterado de que alucinan. Sí, vale. Ya comprendo que es lo de las alucinaciones y tal. Menuda locura, eh. Eh... Menuda locura, tío. ¿Qué es eso, tío? Escapa del búnker. Pues vale. Vamos a escapar del búnker. Vale. 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 Esto está siendo todo un poco locura, eh. No es mi primera pesadilla como prisionero aquí. Tengo que hallar una salida. Yo a veces tengo pesadillas en las que un brócoli me persigue. El brócoli es saludable, Zerk. Más brócoli y menos burritos de gasolinera. No. Ángeles también. Joder, con el gas marciano de los cojones. Se carga los sueños, guarretes, y te los cambia por pesadillas. Joder, tío. No sé cómo. No tengo el traje. No tengo el cinturón antigravedad. Claro, estamos en la tierra. Aquí la gravedad es normal. Y no puedo saltar el fuego, ni los láseres, ni nada. No sé cómo pasarlo. Los que paso por abajo sí, pero... Los que tengo que pasar por encima, ya me dirás. Supongo que por eso nos están dando tantas vendas. Por aquí, ¿no? Bueno, nos están dando tantas vendas por eso mismo, porque... Es que no puedo pasar... Los láseres, ni nada, tío. ¿Qué pasaba? Vale, joder. Se me ha ido la señal de la tengo un segundo. Vale. Hola. Buenas. Joder, no le doy desde aquí. No tiene alcance a esta mierda. Vale. Vale, hay más por ahí, pero vamos. Que vamos a pasar de estos santitos. Y aquí tenemos el... Venga, tenemos el núcleo de energía. Y yo diría que con esto vamos a acabar. Vale, tío. No... A ver, no está mal. No, no, no está mal. No está mal, tío. No está mal. No está mal, tío. No está mal. Vale. Bien, bien, bien. Bien. Espero que haya más. Espero que haya más de estos, tío. Seguro que los hay. Seguro que hay más de estos, tío. La verdad es que no está nada mal. Vale, pues bien. Conseguimos un núcleo de energía más. Al final yo creo que los núcleos de energía me van a sobrar. No lo sé. Puede que sí, ¿eh? No tengo ni idea. Vale, volvemos a aparecer en Marte, ¿verdad? Sí. Volvemos a aparecer en Marte y es en 8. Parece que sí, ¿no? Vale, tenemos ahí el corredor del laberinto completado. Creía que no lo contabas. La hostia. ¿Qué cojones es eso? Wow. Nos dan mil, ¿eh? Ya te lo he dicho. Es mejor no acercarse a esa mierda. A no ser que quieras demostrar lo macho que eres. Coño, a ver si estas cosas van a ser pruebas alienígenas. Estoy de coña, tío. Vete a saber lo que... Vale. Están aquí hablando tonterías. Y mientras les hablan, nos vamos a ir a por la siguiente parte del cuerpo de Hark. Venga. Vamos a irnos para allá. Lo tenemos ahí delante. No está muy lejos, ¿vale? Lo tenemos ahí delante. Oye, tío. Todavía me está marcando. Tío. Nada. Paso. Decía ahí que no sé qué disponible para su uso. Lo veremos. Lo veremos, pero no ahora. Ahora vamos a reventar eso. Bueno, a ver. Reventar eso es la idea. Vale. Recoge la pierna izquierda. Vale. Sé que me estoy metiendo en la arena, pero aquí hay mucho para coger. Y aquí está la pierna izquierda. Vale, pues vamos a pillar la pierna izquierda de Hark. Ahí está. Vale. Me dispara. Me dispara. Tengo una de tus piernas. Vale. Sigue siendo bicolor. Mi pantorrilla está morena, pero mi muestro parece cola de pegar madera. Vale. Hemos pillado una nueva parte del cuerpo de Hark. Y ahora, pues podríamos volver aquí atrás. No nos hemos dejado esto. Otra estación minera. Bueno, estación minera ya sabemos lo que significa. Estación minera significa reina. Significa cosas peligrosas. Significa cosas muy peligrosas. Vale. Vamos a ir para allá. Y vamos a seguir, tío. Vamos a seguir con este de fe de Marte. La verdad es que me está gustando bastante. Hay veces que estoy bastante callado porque estoy atento a lo que dicen. Estoy atento a lo que comenta aquí el señor Hark. Sobre todo. Voy a llegar. Sí, voy a llegar. Vale. Voy a llegar. Me voy a encontrar con este. Hola. Hola. Buenas. Estos explotan, tío. Estos pequeños, tío. Explotan. No. Es interesante de saber. Está bien. Supongo. Vale. Aquí el robot este que lo intenta, pero no. Joder. Me ha visto desde aquí. Desde allí. Vale. Vamos a ir. Vamos a ir para allá. No nos queda otro que ir para allá. Vale. Ya sabéis. Hay que reventar cosas antes de que... Bueno. Antes de que no. Para hacer que la reina aparezca. Vale. Estaciones de carga. ¿Esto qué es? Las estaciones de carga contienen robots en estado de reposo. Dispara las luces para liberarlos. Después, estos robots atacarán a cualquier arásmico cercano. Vale. ¿De dónde tengo que disparar? Vale. Ah, mira. Pues esto que nos llevamos, tío. Un par de compañeros aquí para echarnos una mano. Claro que sí. Vale. Perfecto. Por mí. Perfecto. Vaya. Mientras hagan algo, daño no tienen. Ya lo hemos visto, ¿no? Imagino que serán iguales que el que ya llevo de Hark. Ah, ya no tienen. Pero bueno, por lo menos lo intentan. Por lo menos lo intentan y disparan y tal. Vale. ¿Dónde hay más arácnidos para reventar? Está marcando por allí. Vale. A ver si aparece la reina. Vale. Ahí. Perfecto. Este es uno de los tochos. Ahí hay otro de los tochos. Vale. Hostias. ¿Qué ha hecho, tío? ¿Qué ha hecho para que haya esa explosión? O ese yo que sé, tío. Vale. Estamos a punto de liberar a la reina, eh. Vale. El robot está allí. Que siga, que siga allí. Y los dos que yo he sacado, sinceramente, no tengo ni idea de dónde están. En cualquier momento va a aparecer la reina, ¿vale? En cualquier momento debería aparecer la reina. Vale. Hay un robot de estos. No. Esa no es la reina. ¿Dónde está la reina? La reina está justo debajo de mí. Vale. Si le tengo la altura ganada, mejor, tío. Arte de desaparecer. Usa el arte de desaparecer para evitar que los arácnidos te detecten o ataquen temporalmente. Podrás activarlo de dos maneras. Seleccionando en el selector de armas y pulsando un triángulo. O usando abajo mientras juegas. Esté atento al tiempo para controlar su duración. No sé cómo me están dando desde allá abajo, la verdad. Me gustaría saber a mí cómo me están dando desde allá abajo, tío. Y cómo me han reventado tan rápido. Pero, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué manera de reventarme, tío? Pero, ¿qué locura es esa? Pero, ¿qué locura es esa, tío? Vaya tela. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver dónde está la reina. Es que no la he visto en ningún momento. No, no he llegado a ver a la reina en ningún momento. Vale, creo que he liberado a los robots. Sinceramente no lo sé. Vale, vamos a pillar el Franco. Joder, Franco tiene una mira que no se ve a una mierda. A ver. La precisión que tiene desde allá abajo es increíble. Completamente increíble. Uf, casi me va. Vale. Me estoy dando. Esto mete bastante daño, ¿vale? ¿Me ha sobrecalentado el arma? ¿Se le ha sobrecalentado el arma tan rápido? Bueno, o sea, vamos a meterle con esto, tío. Vale. Hola, buenas. ¿Vas a morir? No, igual no mueres. Si te metes ahí, pues no. Pues no mueres. No te mato. Vale, veis que la reina... Cae rápido, ¿eh? La reina... O sea, se me ha estado joder para la disparar. Me ha sobrecalentado el arma, ¿en serio? Deja de sobrecalentarme el arma. Vale, esta ya casi, ¿eh? Voy a ir por la reina, simplemente. Porque sabéis que matando a la reina... ...desaparece el resto, así que... Ahora sí que hay que matar al resto para que la reina vuelva a aparecer. Vale, fuera ese. Hay que matar a alguno más. Vamos a matar a aquel de allí. ¿Vale? Y la reina que vuelve a aparecer y que va a morir. Joder, tío. Todavía me ha sobrecalentado el arma. Joder, tío. Venga, ya está, tío. Fuera la reina. Muertos todos. Bueno, muertos todos no, pero sí se van a ir todos. Fuera. Y tú también, fuera. Pero como que no, tío. Me había quedado ahí con el arma calentada. Vale, vamos a pillar aquí... ...el corazón de la reina, el núcleo de energía, lo vamos a pillar todo. Y yo diría que aquí no hay nada más, ¿no? Ah, bueno, sí, tenemos que reiniciar ahora esto, ¿vale? Bien, 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 sin problemas. Vale, bien, bien, bien. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. La primera vez... Sinceramente, es que no sé cómo he muerto. En serio, no sé cómo he muerto, tío. Pero he muerto. Vamos a... Sí, vamos a entrar aquí y vamos a reiniciar el terminal. Sinceramente, no sé cómo he muerto antes, pero bueno. Aquí a la segunda habéis visto con el francotirador, tío. Realmente... Si no tuviese esa mira, tío. Sería más útil, pero bueno. Mete bastante fuerte, tío. Mete mucho. Me gustaría saber qué es este remoto. ¡Tenemos el arrancanervios! Vale, defensas Erna multiplicadas. Bien. Bien, bien, bien. Estaba Erna hablando, pero paso. Paso porque quiero este arma. Dame este arma. ¿Cuánto cuesta? 2.300. Lo que cueste, me da igual. Esto es... Esto es una locura, ¿vale? Esto es una locura. Es un fusillo, así que vamos a quitar este. Vamos a quitar el manporro sacascoporro. Que es el que teníamos. Y vamos a poner este, que este mete muchísimo más, tío. De esto... De esto vamos a ver los números. Vamos a ver los números y vais a ver que es bastante mejor, tío. Tiene 2 más de precisión. 2 más de daño. Tiene mismo alcance, misma capacidad y misma velocidad de... Velocidad de recarga, quizá. Supongo que sí, que es la velocidad de recarga eso. O velocidad de disparo. La cadencia. No lo sé, pero bueno. Veis que tiene 2 más de precisión. Y 2 más de daño. Es que ya está, tío. Es que tiene 2 más de daño. Es que tiene 2 más de daño. Que todo eso no la cura. Tiene seres más rápidos y fuertes. Presta atención, Nick. Si no te apresuras, tu mujer y tu hija no serán más que cenizas que los arácnidos pisotearán. ¡Joder! ¡Qué mal suena eso, Tron! Ya has oído a la dama. Vale, bueno, estaba aquí hablando de que los arácnidos han evolucionado, ¿no? Supongo que encontraremos a partir de ahora más arácnidos de élite. Supongo que por eso nos han dado este arma, que creo que es la mejor que hay. Nos vuelve a explicar lo del arte de desaparecer, porque, claro, como hemos muerto antes, pues... Casi que ni nos hemos enterado. Vale, vamos a pillar esto. No sé, vamos a pillar ese barril de ahí. Y... Venga, vamos a pillar todo, tío. Vamos a pillar todo, porque... Bueno, ya llevamos el mejor arma, pero bueno, si podemos tener todas las armas, mejor, ¿no? Es así. Vamos a pillar esto y... Tampoco lo vamos aquí a liar mucho, ¿no? No veo muchas más cosas por aquí. Tengo las vendas al máximo. Vamos a pillar esto de aquí. Y yo creo que no vamos a ir, ¿eh? Tampoco hay mucho más que hacer. Vale, pues ahora lo hemos visto más o menos todo. Quizá me he dejado algún marril y si me lo he dejado tampoco va a pasar nada. Y nos vamos a ir a la siguiente parte del cuerpo de Hark. Estamos avanzando por esta zona de aquí. Podríamos avanzar por la otra. Realmente da igual. Realmente da igual. Hemos empezado a avanzar por esta, pues... Seguimos por esta. Vamos a ir a por esa parte del cuerpo de Hark. Vamos a ver cuál es. Y quedaban siete. Si no me equivoco, hemos escogido la pierna. Así que nos quedarían seis. Nos quedan aún seis partes del cuerpo de Hark. Joder, ya se les ha pasado lo de la reina. La estación está aquí al lado, ¿eh? Mirad esto. Esto... Esto es una maravilla. Esto es una maravilla, tío. Esto es una maravilla, tío. Se mueve mucho menos y mete más daño. Es que no hay mucho más que ver. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Vale, vamos a pillar esto. Bueno, vamos a hacerle el seguimiento. Vale, hay que vengar a Hark. Venga, vamos a vengar, va. Vale, mira. Mirad, mirad, mirad este. Joder, tío. Le he metido entero y no he muerto, ¿eh? ¿Estos son todos tochos? ¿En serio? ¿En serio, tío? Oye, tío. ¿Me están dando? ¿No para de saltar aquí por todos lados y de volar y me están dando todos? Joder, qué puntería tienen, ¿no? Vaya tela. Por favor. Vamos a sacar aquí a los compañeros, hombre, que tenemos compañeros aquí. Claro que sí, venga, salid aquí y echármelo ahora. Venga, 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 venga. Mirad cómo le mete esto, ¿eh? Mirad cómo le mete esto. Vale, quizá me conviene tener los dos fusiles, ¿eh? Y quitarme las escopetas, no lo sé. Quizá me conviene, no lo sé. Mirad, mirad lo que le hace esto, tío. Ahí lo hemos reventado, ¿eh? Lo hemos reventado solo con el fusil. Bueno, vamos a esperar a que se recargue. Este es el que estaba tocado. O no, no sé si es el que estaba tocado, pero vamos, que no muerto. Vale, de todas formas tenemos por ahí a los robots echando una mano. Eso se agradece. Aunque este está equivocado, ¿no? ¿Quieres salir de ahí? Sal de ahí, hombre. Mirad esto lo que les hace, tío. Como que los paraliza, ¿no? Por mí perfecto. Por mí perfectísimo. ¿Este qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa? Sal de aquí. Vale, recoger el dedo gordo del pie de Hark. ¿Dónde está? El dedo gordo del pie derecho de Hark. ¿Esa es la parte del cuerpo? Me estás vacilando, tío. Esa era la parte del cuerpo de aquí, tío. Eh, cuidado con eso, eh. Vale, joder. Si mirad la cantidad de robots que había aquí. Mirad la de robots que había aquí. Y yo sin saberlo. Solo se ha quedado más arriba. Ahora con estos es mucho más fácil, tío. Vamos a reventar a estos, ¿vale? Ya hemos terminado. Pero bueno, los reventamos. Nos llevamos todo el Eoleum este, ¿no? Creo que se llamaba así. Y yo creo que nos vamos a ir. Tampoco hay mucho más ya que hacer aquí. Vale, pues vámonos a lo siguiente. Lo siguiente es esta antena que tenemos aquí. Antena de los fosos... ¿De los fosos del peligro? A ver, ¿cómo? De los fosos del peligro. Vale, antena de los fosos del peligro. Pues nada, vamos a ir a por esa antena. Como veis, lo que decía, ¿no? Ya van a empezar a salir a la avenida dos élites. Ya nos habíamos encontrado algunos antes. Y ahora en esta parte del cuerpo de Hark eran todos élites. Así que, o sea... No sé, no hay mucho más que decir, ¿no? Era de esperar. Vale, me está disparando a alguien. Vale, me lo estaba imaginando porque no lo estaba viendo en ningún sitio. Me está disparando a alguien más, pero no tengo ni idea de quién es. Joder, tío, mira que hay robots por ahí. Podrían entrarme la mano. Podrían disparar ellos también. Mira, encárgate de ese. Hostias, tú vas a seguir. Tú no eres élite, tú ya duras muy poco. Vale, vámonos para la antena, tío. Ni nada. Vale. Vamos a irnos para allá. A ver, vamos a marcarle ese. Pero vamos, que ese dura ya bastante poco. Me están disparando. Joder, ¿qué ha sido eso? No sé qué ha sido eso, pero nos vamos a ir, ¿vale? Me da igual. Vamos a subir aquí, sí. Igual desde aquí podemos ir para allá. Sí, parece que vamos a ver, podemos ir para allá, ¿no? Y nos quitamos parte del camino. Vale. Ojo. No voy a llegar aquí arriba. Sí, sí voy a llegar. Toma, ahí está, claro que sí. Prima, tío. No sé cómo vas a llegar arriba. Se necesita cierta pericia con el cinturón antigravedad. Tú sí que sabes, Erle. Madre mía, es lista la marca atractiva. Eh, ¿cómo puedes saberlo? Tío, lo sé y punto. He hablado con bastantes teleoperadoras como para saber cuál de ellas tiene un cuerpo que hace justicia a su voz. Lo único malo de Erle es que no se llama Gina. Las ginas me pierden. Gina Davis en Las chicas de la tierra son fáciles. Gina Gerson en Showgirls, ¡ay, mi favorita! Gina Carrano repartiendo estopa en el octavo. ¿Te lo digo yo? Es importante tener un nombre sexy, pero he aprendido que una mujer no lo puede tener todo. Erna es muy especial. Lo que siento por ella hasta podría empezar por la letra. Tú no crees en el amor. Bueno, aquí la charla de Nick con Hark. Hark, de verdad, es un tío muy rando, ¿eh? Es un tío muy rando. Bueno, aquí abajo en la antena. Decía que hacía falta habilitar, digamos, con el cinturón tigre, ¿verdad? Hombre, quizá en el salto previo al salto final. Sí, a lo mejor sí, pero en este último salto la verdad es que habéis visto que tampoco era muy complicado. Tenemos algo, sí, tenemos un táser de fase aniquiláser. Vale, no sé de qué será eso, pero bueno. Sí, lo tenemos aquí. Vale, voy a mirar, voy a mirar. Hostias, este de aquí es muy bueno, ¿no? Este de aquí es muy bueno, ¿no? 10 de precisión, 10 de daño, 8 de descanso. Vamos a comprarlo, ¿vale? Vamos a comprarlo. Lo vamos a poner aquí como pistola. Porque como ya tenemos los fusiles, tenemos una escopeta. Sí que es verdad que podríamos pillar esta escopeta. Esta otra, que tiene más años. Incluso esta. Aunque no la tenemos aún. Pero bueno, hemos pillado aquí una pistola. No teníamos pistola y, bueno, puede llegar a ser útil. Es una pistola láser. Vale. Vamos a pasar de Hark, porque Hark dice muchas tonterías, tío. Aquí hay un centro de investigación. Aquí tenemos otro centro de... Un centro de creación de robots. Aquí hay una parte del cuerpo de Hark. Tenemos ahí un núcleo de energía. Vamos a ir a por el núcleo de energía. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 37 minutos. Da igual, vamos a seguir un poco más, tío. Me apetece seguir un poco más. Vamos a pillar ese núcleo de energía. Y ahí sí que sí lo dejamos. Vale, me están viendo, pero me da igual. Reina del cráter profundo. Venga. Venga, vamos a hacerlo. Vale, vamos a ir disparando desde arriba. Porque lo vamos a tener esto interesante. Están los pequeños, eh. Los que explotan. Están los que explotan y no me hace gracia. No me hace gracia por eso. Creo que lo que ha explotado antes ha sido uno de estos, eh. Vale, encuentra. Mata a la reina. Vale, vamos a matar a la reina. Venga. Vamos a matar a la reina. Esto le mete, eh. Esto le mete a la reina. Esto le mete a la reina. Y a mí me están metiendo todos, tío. No, mis armas no funcionan. Mal arma sobrecalemparada. Sin problemas. Vale, claro. Claro, sin problemas. Sin problema porque estoy huyendo y me están dando desde a tomar por culo. No me deberían estar dando desde a tomar por culo y sí me están dando. A ver. Este que caiga, tío. Vale, creo que ha caído ese. Vale. Eh. Muere. Hay otro por allí arriba, ¿no? Vale, están disparando desde allí a lo lejos. Vamos a pasar de ellos. Vamos a por la reina, tío. Vamos a por la reina, joder. Lo que pasa es que aquí no tengo nada de altura. Joder, me ha calentado el arma. Me ha calentado el arma. Tengo que estar moviéndome todo el rato, eh. Porque tienen una puntería brutal. Incluso moviéndome. Me va a dar cuenta. Imaginaos si me quedas aquí esto. Vale. Vale. Voy a montar a la reina, tío. Voy a montar simplemente a la reina. Porque sabéis que montando a la reina, los otros pasan. Los otros se desaparecen. Así que. Vale. La reina que... Esto le mete fuerte a la reina, eh. Esto le mete fuerte a la reina. Este arma me gusta. Este arma me gusta. Vale. Ahí va. Ahí va. Venga. Va, 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 va. Lo tenemos, eh. Lo tenemos. Lo tenemos ya que así. Venga. Hostias. El nivel útil ese me está dando, eh. Voy a ponerme unas vendas. Y voy a quedarme desde aquí desde el aire. Ojo. Desde aquí desde el aire. Muere. Muerta la reina. Ahí está, tío. Perfecto. Venga. Y ahora iros todos. Adiós. Iros todos. Venga. Nos llevamos aquí. El corazón de la reina. Nos llevamos un núcleo de energía más. Y listo. Todo listo. Me sigues disparando, tío. Que he matado a la reina. Que estaba en paz. Joder. Pesados, tío. Por favor. Bueno. Bueno. Vamos a dejar. Sí. Vamos a dejar por aquí. Hemos reventado a esta reina. Hemos reventado un par de reinas hoy. Hemos pillado varios núcleos de energía. Hemos tenido la alucinación. La alucinación esa que nos ha llevado al búnker de John Seed. Y... Y no sé, tío. Pues hemos estado en las minas, tío. Ha sido un episodio, yo creo, muy completo. Hemos hecho bastantes cosas en este DLC de Perdido en Marte. Y nada más, lo vamos a dejar por aquí. Vale, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.